Mi capítulo favorito de la saga de Harry Potter es El guardián de las llaves, el cuarto capítulo del primer libro, en el cual Hagrid va en busca de Harry y le cuenta que él es un mago. La saga de libros que yo recomendaría semejante a Harry Potter es la saga Magisterium, escrita por Holly Black y Cassandra Clare. En esta saga está ambientada en un colegio también de hechicería, por lo cual me recuerda a las sagas de Harry Potter.